Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. El primer lanzamiento que tenemos para compartir llega desde México, con la cantante y actriz Carol Sevilla. Mientras seguimos disfrutando de canciones como Tus Besos, o desde hoy, la última canción de Disney Princesa, ahora Carol nos trae Nadie te entiende. Un año muy especial es este sin dudas para Carol, quien además de traernos nuevas canciones, será la protagonista de Siempre fui yo, una nueva serie que próximamente podremos disfrutar a través de Disney+. Hay nueva música en tu radio y te la presentamos en este podcast. Esto es lo nuevo de Carol Sevilla, Nadie te entiende. También me estás dañando la cabeza, porque te gusta desaparecer. Siempre lo acabas pero nunca empieza, y se repite una y otra vez, otra vez. Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende. Otro de los nuevos lanzamientos se titula Cambia el Paso, y es el primer tema inédito de Jennifer López en lo que va del año, y a su vez, la primera colaboración de la estrella puertorriqueña Rao Alejandro. Jennifer López se encuentra entre los arreglos finales a su noveno álbum de estudio. Mientras esperamos el disco completo, disfrutamos de esta nueva canción. Jennifer López y Rao Alejandro, Cambia el Paso. El cantautor colombiano Fonseca, ganador de 7 premios Latin Grammys, presenta su nuevo sencillo, Tú Primero. Una canción que habla sobre el miedo a dar el primer paso en el amor. Fonseca prepara su regreso a los escenarios en vivo con su gira de conciertos por Estados Unidos. Compadres Tour, junto a su compatriota Andrés Cepeda. Hay nueva música en tu radio, y te la presentamos en este podcast. Esto es Tú Primero, lo nuevo de Fonseca. Dímelo tú primero, o voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más. Aguanto tenerte aquí tan cerca, sabiendo lo que piensas, y que no nos digamos más. Dímelo tú primero, o voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más. Luego del éxito No Toque Mi Nike, la estrella argentina Nicki Nicole presenta Me Has Dejado, junto al rapero español de La Osa. Nicki no deja de sorprender. Recientemente fue nombrada Artista Revelación Femenina en los premios Lo Nuestro 2021 y obtuvo una nominación al Latin Grammy por Mejor Artista Nuevo. Llega al podcast de tu radio Me Has Dejado, lo nuevo de Nicki Nicole y de La Osa. La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish lanza un nuevo adelante. El canto de Happier Than Ever, su esperado álbum de estudio. NDA es el título de la canción que formará parte del disco. El quinto avance luego de conocer My Future, Before I Am, Your Power y Lost Cause. Así suena NDA, lo nuevo de Billie Eilish. ¡Suscríbete! 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 Seguimos descubriendo canciones de leyendas. El último disco de Carlos Rivera. En esta oportunidad te presentamos Amor, Amor, homenajeando a uno de los grandes cantautores de la historia. Hablamos de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido bajo su nombre artístico José José. Aquí llega una nueva versión de Amor, Amor. Carlos Rivera y José José. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu marida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Ariana Grande lanzó la segunda presentación de su exclusiva serie en vivo con Bebo. Después de estrenar su primer video del tema POV, la estrella mundial presenta Safety Net, junto a Ty De La Sign, el cantante, compositor y productor discográfico estadounidense. Safety Net, perteneciente a su reciente álbum Positions, describe la sensación de estar perdido en el amor, un poco por encima de tu cabeza, en una nueva relación. Hay nueva música en tu radio. Aquí llega Ariana Grande y Ty De La Sign, Safety Net. El cantautor uruguayo Jorge Drexler presenta La Guerrilla de la Concordia, una nueva canción que cuenta con la participación de Gospel Factory, un coro profesional con cantantes de más de 20 países, compartiendo así el protagonismo. El coro dirigido por Dani Reus canaliza a esa guerrilla de la concordia para alumbrar un tema diverso, generoso, combativo, alegre, decidido y empático. Llega al podcast de Radio Disney, La Guerrilla de la Concordia, lo nuevo de Jorge Drexler. El odio es el azarillo de los cobardes, armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes, el miedo salió de su fosa y hoy, amar es cosa de valiente. La nueva canción de BTS, Permission to Dance, llega a tu radio. Este track aparece en el single del CD, Butter, que también alberga versiones instrumentales de cada una de las canciones. Permission to Dance cuenta entre sus escritores con Ed Sheeran. Te presentamos Permission to Dance, nueva música de BTS. I wanna dance, the music's got me going in nothing, I can't stop how we move, yeah, let's break our class and live, just like we're cold in the world, like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we're going, no how to dance. Don't need to talk, the talk, just talk, the walk tonight. Te presentamos a la cantante, compositora y actriz argentina, Coral Campopiano. Algo mejor se titula su nuevo trabajo, una poderosa balada pop rock. Coral se encuentra trabajando en lo que será su octavo disco de estudio, que tuvo como primer adelanto el sencillo Salto Mortal. Nueva música en tu radio te presenta Algo Mejor, la nueva canción de Coral. Una vez más me cuesta respirar, cerrar los ojos y sentir como el viento baila en el mar, limpiar el alma y volver a volar. Te presentamos a Johan Vera, cantautor ecuatoriano ganador de la gaviota de plata en Viña 2020. Inevitable se titula su nuevo sencillo incluido en su disco para siempre. Esta canción nos invita a disfrutar de una melodía contagiosa y nos lleva a pensar en esos momentos únicos que llegan a ti, sin buscar, de manera natural y de manera inevitable. Con esta canción cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.